Mi cuna fue el arrabal y mi padrino un poeta, gran tirador de mosqueta, cuentero profesional. En mi infancia de gorreón, un ex convicto y un pardo, me enseñaron un lunfardo, académico y bastardo que aprendí a la perfección. Dentis, yuca, rojo, cana, filomillo y filomocho, debe ser muy listo el rocho para ser una sotana. Cuando metan sapo a un grilo, ni te muevas, perdés plata, harás muy buena culata, con paciencia y más tranquilo. Dentis, yuca, rojo, cana, filomillo y filomocho, debe ser muy listo el rocho para ser una sota. Cuando metan sapo a un grilo, ni te muevas, perdés plata, harás muy buena culata. Con paciencia y más tranquilo, con los de la seccional, yo tuve un malentendido, porque me habían confundido con el punguista local. Pagan por tal confusión, los justos por pecadores, nadie está exento señores de bancarse esos errores y morfarse un buen garrón.